La doctora Cristina Bazán de Cacela, prestigiosa colega, prestigiosa investigadora de Tucumán, acaba de asumir como la nueva directora de investigación de salud en el Ministerio de Salud de la provincia. La verdad que nos prestigia, nos prestigia como ministerio, nos prestigia como provincia. Es una doctora con una destacada trayectoria en la universidad, destacada trayectoria en la pediatría, con muchos trabajos de investigación y la verdad que tenerla ella dentro de nuestro gabinete va a ser de mucho orgullo. Me hago cargo en este momento de la Dirección de Investigación del CIPROSA, de la cual ya venía formando parte desde que la doctora Roxana Chala estaba en el Ministerio, que me había puesto en funciones allí en el Comité de Bioética. O sea que ya vine participando en toda la elaboración de los proyectos y la aprobación, pero desde el punto de vista de formar parte de una comisión que trabaja mucho para poder llevar adelante todos los protocolos de investigación con los estándares éticos necesarios para que sean llevadas a cabo. Me toca asumir la dirección, o sea que ya voy a tomar a cargo todo, no solamente los aspectos específicos de bioética, sino también lo metodológico, lo administrativo, para poder hacer desde el Ministerio de Salud una gestión en todos los aspectos que se hacen de investigación en la provincia de Tucumán en los distintos niveles.